Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, les deseo que hoy sea el mejor día de su vida. Pues ya estamos a 30 de septiembre. Se acabó este mes de septiembre, así que cada que termina un mes vamos a escribir para dar gracias de lo que nos pasó. Absolutamente todo es crecimiento, maduración, aprendizaje. Porque pudieron haber pasado cosas muy lindas o cosas nada agradables. Vamos a cerrar el mes de septiembre para darle, ahora sí que el día de mañana, octubre, dar gracias por todo lo que nos va a regalar. Tenemos la luna menguante en cáncer a las 7 de la tarde con 54 minutos. Se mantiene menguante, pero pasa el signo de Leo. Así que hoy a dar gracias de todo lo que pasó en este maravilloso mes. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Ari, es vivir con ganas, con ánimo, con alegría y también con mucha intensidad es lo tuyo. Este día es muy importante en alguna junta o reunión profesional. Es importantísimo que observes, cheques y analices todo lo que te están diciendo por varios motivos. Porque tú te emocionas con muchísima rapidez y puedes decir sí a la primera. Segundo, lo más importante, estamos en luna menguante y con mercurio retrógrado. Para los Tauro, puede haber un poco de presión o de tensión en tu ambiente profesional porque eres muy ordenado, muy correcto, muy trabajador y a lo mejor tu brillo les está molestando a personas que están ahí cercanas a ti. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo porque hay muchos ojos visores viendo todo lo que haces para de esta forma darte recompensas, reconocimientos y, por supuesto, nuevos proyectos o tal vez aumento en tus ingresos. Para los Géminis, vive la vida con alegría, con ganas, con intensidad, como tú sabes hacerlo. Se te presentan nuevas propuestas laborales, mucho trabajo en la vida de los Géminis. Es momento de hacer un muy buen balance de todo lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer y de los planes que tienes en mente para que no te satures y todo fluya en armonía perfecta para ti y para tus seres amados. Por supuesto, este día es muy importante que tu cáncer te dejes apapachar, te dejes mimar y te dejes querer en la medida que tú haces con tus seres amados. Para los Leo, hay un cambio o algo nuevo que llega o algo que tienes se transforma para darle cabida a cosas diferentes que son muy benéficas para tu vida profesional, económica, financiera y bancaria. Para los Virgo, analiza, observa y checa antes de tomar decisiones o determinaciones que tenga que ver con tu vida familiar y personal. Las cuestiones laborales pueden estar invadiendo tu espacio, tu tiempo y tener muy poco tiempo para ti, y para los tuyos es un buen tiempo para hacer un balance y todo fluye en armonía. Para los Libra, hay renacimientos y oportunidades bárbaras de hacer cosas hermosas, maravillosas, llenas de creatividad, de imaginación, con cambios en tu economía, con mucha alegría y felicidad. Algo que tenías guardado por ahí, guardado en el tintero o en un cajón de los recuerdos, es momento de ponerlo en acción porque vale muchísimo la pena, ya que esto nuevo que vas a hacer te va a dar grandes resultados en tu vida económica. Para los escorpiones, trata de llevar la fiesta muy en paz como sabes hacerlo, especialmente con tus compañeros laborales. No permitas que chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo invadan tu paz o tu ser. Si tienes que poner las cartas o las cosas sobre la mesa, es buen momento para hablarlo. También recibes buenas noticias en tu vida económica, financiera y bancaria. Para Sagitario, estás en una época perfecta e ideal para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para cerrar ciclos. Algo que nos gusta mucho a los Sagitarios, nos gusta cerrar ciclos y cerrarlos bien porque hay que abrir todos estos nuevos que llegan a nuestra vida, que nos llenan de alegría, de entusiasmo y de mucho optimismo. Para los Capricornio, quítate los grilletes del corazón y las estacas de la mente. Vive la quilla y la hora. El dinero va y viene. El dinero sí es importante. El trabajo es muy importante. Estoy de acuerdo, mi querido Capricornio. Pero pon las cosas en la balanza. Pon las cosas sobre la mesa. Recuerda cuál es el verdadero tesoro, cuál es el verdadero valor de nuestro existir. Analizar todo eso te va a dar mucha paz y tranquilidad y especialmente a tus seres amados. Para los Acuario, estás brillando y brillando mucho y con ese brillo puedes lograr avanzar, ser, hacer lo que tú quieras. Es época de triunfo y de muchísima abundancia en toda la extensión de la palabra. Y para mis queridos Pisces, se abren las puertas de su economía de par en par. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Además, lo que llega es algo que mereces, mi querido Pisces. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.